Bueno, ya regresamos. Vamos a iniciar con la sesión de matemáticas básicas. Sin nada, vamos a dar un poquito de tiempo para que puedan ingresar los demás compañeros. Bueno, nada más vamos a dar tiempo para que ingresen los demás compañeros y ya puede comenzar con la sesión. No recuerdo el nombre del alumno que se quedó a medias con la pregunta, porque nos sacó el enlace pasado. No se ha conectado creo, ¿verdad? No, yo creo que no. No, es que no me creo del nombre. Ya no terminó de hacer la pregunta porque nos sacó. Bueno, en la tarea que fue de matemáticas, ¿qué tal les fue? Muy bien. Bueno, maestra, yo tengo una pregunta acerca de eso. Bueno, una duda. A ver quién es, porque aquí no te veo. Jairo, Jairo. Jairo. Esa tarea yo no la pude terminar porque me salieron el problema 2, 3 y 4 empalmados. No la pude terminar. Los otros dos sí los hice. ¿Y a los demás compañeros les salió el 2, 3 y 4 empalmados? Sí. De hecho, de hecho, solo fuimos tres los que comentamos que no se veían los números o que salían empalmados. Oye, Miquel, ¿creen los demás compañeros lo hicieron? Excelente la tarea. ¿Cómo descifraron entonces? No tengo idea, pero si quiere, le mando captura para que comprobe lo que le digo. Bueno, eso que les encargué fue nada más como un breve representación que quería de las expresiones algebraicas. Estaba, pero súper sencillito, ¿sí? Si ustedes llegaron a ver ese tema en la prepa o en el bachillerato, no sé, pudieron descifrarlo, pero súper sencillo. Nada más era una representación porque inclusive no era ni un desarrollo de un problema. Pero ok, voy a volverles a enviar, ¿sí? La tarea para los que no pudieron entonces descifrarlo, que lo vuelvan a hacer, ¿ok? ¿Sí les parece bien? No los escucho. No, no se entendió, maestra. Que si gustan, voy a volverles a enviar entonces la misma tarea. Voy a checar, a revisar por qué salieron amontonados y los números y que puedan entonces volver a presentar la tarea. ¿Les parece justo? Sí, está bien. Ok, entonces en el transcurso de la noche de hoy, más tarde del domingo, este, pues voy a subirla otra vez. No sé por qué saldría así, ¿verdad? Pero algunos no me han notado ningún inconveniente con eso. Está bien sencillo. De todos modos, no hay ningún problema. Va a ser el mismo valor, ¿sí? De puntuación que les vamos a dar a los que no pudieron enviarlo. Ok. Ok, maestra, gracias. O sea, no hay ningún inconveniente de mi parte. Ahora, hay un alumno que en la clase anterior me estaba haciendo una pregunta, pero no terminó porque nos sacó el enlace, el Zoom. O sea, en los 45 minutos corta y nos saca. Entonces, no recuerdo el nombre. ¿Quién fue el que me estaba haciendo una pregunta? Fue el compañero Víctor Hugo. Víctor Hugo. ¿Sí estás, Víctor Hugo? A ver, no te veo, Víctor Hugo. Me estabas preguntando algo, ¿no? Pero la verdad no terminamos de... No te escucho. No te escucho. Sí, muy lejos. Sí, no te escuchamos, Víctor Hugo. No, checa tu audio. Como que se frició, ¿verdad? Ahí se ve. Se ve. Me ha hecho otra pregunta. Bueno, me supongo que fue en relación a cómo presentar la tarea o algo así, quise entender. Ok. En el Classroom ya viene un diseño para yo subir las tareas. Y en ese mismo ustedes lo presentan. Cuando es una investigación, yo les pongo ahí los conceptos, no sé, hasta opcional también. Hay respuestas de opción. Pero hay personas que aún no saben cómo, ¿verdad? Usarlo. Entonces muchos lo hacen a mano, el trabajo, y le toman foto y lo suben. ¿Verdad? Y me lo envían. Ok. Recibí algunos trabajos así, que me tomaban foto en manera escrita su tarea. Y ok, lo enviaban. Cumplieron con la tarea, sí. Y sí lo acepté. O sea, no hay ningún problema. Nada más que como sugerencia, yo les pido, por favor, que no lo envíen de esa manera. O sea, en el mismo Classroom, ahí pueden resolverlo o en algún archivo electrónico adjunto, ¿verdad? Esa es la mejor, la mejor opción. Ya haces de plano, no tienen otra forma. Bueno, ok, escrito. Y le toman foto. Este, yo lo envié escrito porque no, lo hice en archivo, pero intenté resubir el archivo y no se podía resubir. Así que dije, pues lo hago escrito. Ok. Sí, o sea, yo lo acepté el trabajo y todo, no hay ningún problema, pero sí me gustaría que fuera más, la forma de presentar el trabajo un poco más, más en forma, ¿no? Sí. Pero de plano, si no hay otra, bueno, ok, el chiste es enviar la tarea. Sí. Y, este, de mi parte, bueno, estoy para servirles, estoy en sus órdenes y no hay problema tampoco si me lo envían de esa manera, ¿ok? Bueno, Víctor Hugo, ahora sí te escucho. Pues no era eso, es referente a cómo quiere que le mandáramos las tareas, si estaba bien que se la mandáramos así a mano o le querían un archivo. Muy bien, entonces ya está clara tu duda, ¿verdad? ¿Ya la despejamos? Sí, está bien. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan? Respecto a la asistencia, vamos a seguir enviándola por el chat. Por favor, en cada clase, esta ya es matemáticas, bueno, también hay que escribir su nombre completo, por favor. Por favor, en la clase pasada yo no pude asistir, creo que lo había comentado, pero de todos modos le mandé la tarea. Ok, muy bien. Sí, de todos modos ya tengo la relación de la lista. Qué bueno que me recordaste, la lista de asistencia, ya armé hasta ahorita a los alumnos que ya se registraron. Hay un archivo que les envié, si se recuerdan, donde tienen que ir agregando varios datos que les solicitan. Sí. Ok, ¿ya todos están en esa lista? Sí. Ah, bueno, ok. No, nada más falta yo, porque yo no lo he podido editar, es que lo vi por el teléfono, no por la computadora. Pero ahorita, ahorita pongo mis datos. Por favor, te lo encargo mucho, porque esa es la lista ya oficial que estamos formando para el grupo. Déjenme los alumnos. Chale, yo no pude resumir el retiro. Son datos muy sencillos, teléfono, creo nombre completo. Este, el correo de la escuela y el campus. El campus es la ciudad a la que corresponda. Sí, de hecho yo lo hice en el teléfono. A mí sí me pudo abrir el teléfono y yo sí lo llené. Ah, ok, mira. Qué bueno. Este, eso es muy importante que quede la lista ya, este, ya en forma y así yo podría tenerla ya completa, ¿verdad? Actualizada y cuántos somos en el grupo y ya está lista. Ya la fui armando, pero bueno, les recuerdo porque hay algunos que no han estado en todas las sesiones. ¿Algún otro comentario? Duda, a ver, Luis Kevin. Ninguna, maestra. Bueno, ok, vamos a pasar entonces al tema. Muchas gracias. Gracias. Ahí les compartí unas láminas. ¿Qué es lo que están viendo? Pues estamos viendo lo de biblioteca. Profe, ya llené lo de la lista. ¿Ya lo agregaste? Sí, ya de nuevo. Ok, gracias. Y ahí ya les debe de aparecer. Dice, bienvenidos a clase. Ya. ¿Ya lo ven todos? ¿Sí? Sí, sí lo vemos. Ya, maestra. Ok, entonces vamos a hacer un repaso acerca de las leyes de los exponentes. ¿Sí? La finalidad de las leyes de los exponentes es resumir una expresión numérica que, si se expresa de manera completa y detallada sería muy, pero muy extensa. Por esa razón es que muchas expresiones matemáticas se encuentran expuestas como potencias. La potencia con exponente 0. ¿Cuál es la potencia con exponente 0? Cualquier número elevado a un exponente 0 es igual a 1. Cabe destacar que la base siempre debe ser diferente a 0. Es decir, A diferente a 0. Ejemplos, A exponencial 0 igual a 1. ¿Verdad? Menos 5 exponencial 0 sería igual a 1. Cualquier número elevado a un exponente 1 es igual a sí mismo. Ejemplo, A exponencial 1 es igual a la 7 exponencial 1 es igual al 7. Recuerden, cualquier número elevado a un exponente 1 es igual al mismo. ¿Ok? A exponente 1 igual a 7 exponencial 1 igual a 7. Producto de potencias de igual base o de multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué pasa si tenemos dos bases A iguales con diferentes exponentes n? Es decir, A exponencial n menos A exponencial m. En este caso las bases iguales se mantienen y se suman sus potencias. Es decir, A exponencial n por A exponencial m es igual a A exponencial n más la m. En este caso pasamos los dos primeros términos iguales hacia el otro lado. ¿Verdad? Y simplemente agregamos la n más la m, que son los de diferente potencia. En el ejemplo viene 2 exponencial 2 por 2 exponencial 4 es lo mismo que ponerlo por separado, ¿verdad? 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, se suman los exponentes 22 más el 4. Y el resultado sería 26, que es igual a 64. Y el último, 3 exponencial 5 por 3 exponencial menos 2. ¿Cómo lo van a descifrar? Bueno, pues 3 exponencial 5 más... Aquí ya entonces vamos a aplicar la ley de los signos. Abres paréntesis, menos 2. Cierras paréntesis y quedaría como 3 exponencial 5 más por menos, menos pasa con el signo negativo, el 2. Es igual entonces a 3 exponencial, 3. Porque 5 menos 2 es 3. Y haciendo la multiplicación de 3, 3 multiplicado 3 veces, sería 27, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en la división de potencias de igual base o de cociente de dos potencias con igual base, o sea, aquí no hay mucho problema porque estamos trabajando sobre las mismas bases. Entonces, se pasan tal cual. Nada más serían en las exponenciales, en las potencias. Donde hay más detalles es cuando las bases son diferentes. Pero cuando las bases son las mismas, así tal cual. Las pasas para el otro lado, simplemente pones atención en las potencias. Es lo único. Entonces, como ejemplo, dice el cociente de dos potencias de igual base es igual a elevar la base según la diferencia del exponente del numerador, menos el denominador. Estamos hablando aquí ya de división. La base debe ser diferente a cero. AN sobre AM es igual a AN menos M. 5 a la quinta potencia sobre 5 a la tercera potencia es igual a 5 menos, perdón, es igual a 5 elevado a la exponencial 5 menos 3, igual a 5 al cuadrado. Pasamos las mismas bases al siguiente lado, simplemente nos ponemos muy atentos en las potencias. Y bueno, ya quedaría 5 menos 3, 2, entonces sería 5 al cuadrado y finalmente sería 25. ¿Sí? ¿Todos atentos? ¿Todos bien? Sí. Entonces, ya en la potencia de producto o ley distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación, se refiere a lo siguiente, esta ley establece que la potencia de un producto debe ser elevada al mismo exponente en cada uno de los factores. Entonces, en este ejemplo vamos a ver 3 factores o 3 bases, A, B y C. Si se fijan, aquí en el ejemplo, ¿sí? Está A, B, C. Eso es lo mismo que 3 bases o 3 factores diferentes. Son 3 diferentes letras. Así de sencillo. Bueno, en la ley de la potencia de un producto debe ser elevada al mismo exponente. Entonces, si tenemos A por B por C elevada a la exponencial N, que en realidad N se refiere a que no sabemos qué potencia es, cuando ustedes vean la letra N, no sabemos precisamente a qué potencia está elevada. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, A por B por C a la exponencial N sería igual. Pues muy sencillo, nada más van a pasar A elevado al N por B a la exponencial N por C, el exponencial N. Y sigue entonces el ejemplo ya aquí distribuido. Suponiendo, ¿verdad? Que es 3 por 5. Y la exponencial es 3. Bueno, pues sería 3 por 5 elevado al cubo igual a 3 elevado al cubo por 5 elevado al cubo igual a 3 multiplicado 3 veces y el 5 multiplicado 3 veces, que sería 3 por 3 por 3, 27. Y luego el 5 multiplicado 3 veces, bueno, pues es 125. El 27 por 125 da un 152. ¿Sí? Y el siguiente sería el de potencia de otra potencia. ¿A qué se refiere, bueno, a la multiplicación de potencias que tienen las mismas bases de la cual se obtiene una potencia de otra? Seguimos con las mismas. O sea, aquí es la misma letra, por ejemplo, la A. Ok, se pasa tal cual. Y nada más se va a poner A elevado al M por M. Y luego la que sigue. Aquí ya dándole valor. Por ejemplo, si realmente la A valiera 3, bueno, se pone 3 al cuadrado. Y luego por 3 elevado, y luego elevado a la tercera potencia, bueno, sería 3. 2 menos 3. Perdón, 2 por 3. 6 igual 3 elevado a la sexta. 3 multiplicado 6 veces, bueno, pues es esto, ¿verdad? 729. Este es un ejemplo de una potencia de otra. Porque aquí estamos incluyendo 2. ¿Ok? Y aquí vamos a ver nada más la ley del exponente negativo. Si se tiene una base con un exponente negativo, A menos M, se debe tomar la unidad dividida entre la base que será elevada con el signo del exponente en positivo. Es decir, 1 sobre A por N. En este caso, la base A debe ser diferente a 0. O sea, A diferente a 0. Ejemplo, 2 menos 3. 2 elevado a la menos 3. Expresado en fracción queda como 1 sobre A por N. Entonces, A es 2 y N es 3. Si recuerdan que aquí atrás les acabo de comentar que se eleva con el signo del exponente en positivo. Aquí está. Es decir, 1 sobre A por N. Ahí quiero sombrearlo bien para que lo vean. Ahí está. Entonces, queda como 1 sobre la base A, que es 2, a la exponente que es 3. Y nada más, entonces, el resultado sería 1 sobre 8. ¿Por qué? 2 multiplicado 3 veces. Ok, entonces, eso sería sobre la ley del exponente negativo y la división de potencias, pero trabajando sobre la misma base. Todos fueron sobre la misma base. La potencia del exponente sobre la misma base también. Y el primero que vimos, bueno, la ley de los exponentes, igual. Ok, entonces, ahorita vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver un ejercicio. A ver si lo, lo pueden checar. Si lo ven. No, 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 no. Ok. Mira. No olviden suscribirse al canal Math2Me para que sigan viendo... A ver si ya lo pueden ver. O como las muchísimas clases que ya tenemos. No. Para utilizar y entender la ley de los exponentes es importante que se entiendan el uno por algo... No se ve. No olviden suscribirse al canal... No. 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 No olviden suscribirse al canal Math2Me para que sigan viendo más videos como este. O como las muchísimas clases que ya tenemos. No. 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 A ver. No. 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 Es que primero debemos de abrir el archivo. así es como yo he compartido en las presentaciones no olviden suscribirse al canal para que a ver no sé si ya quedo ahí que ven no, todavía no, no sale sigan viendo videos como este o como muchísimas gracias y ya tenemos para utilizar y entender la ley del... ay no podemos hoy compartir el video hombre aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo no, el plan no lo ve no a ver, ahí va ahí está ya ya muchísimas clases que ya tenemos ok utilizar y entender la ley de los exponentes es importante que se entienda primero que es un exponente lo vamos a ver representado por un número que se llama base ya no se oye ya no se oyó maestra no se escucha ay sorry entonces está pidiendo que se multiplique más tres dos veces por sí mismo un caso especial que es importante resaltar por eso coloco aquí una calavera porque muchas personas se equivocan es no saber identificar la base de un número que tiene exponente y cometen errores por ejemplo aquí tenemos un número que está elevado al cuadrado muchas personas dirían siempre el resultado es un número positivo siempre y cuando la base incluya el negativo entonces en el primer caso no queda claro quién es la base en este sentido vamos a considerar la base al tres no al negativo del lado derecho está muy claro que la base es menos tres está considerando al signo menos por eso es importante utilizar signos de agrupación cuando se quiere considerar a un signo negativo dentro de la base así que desarrollando el número del lado izquierdo tendríamos el menos una vez y el que se va multiplicando dos veces por sí mismo es el más tres recordemos que si no tiene signos se entiende que es más así que es más tres por más tres da más por más da más tres por tres nueve y fuera hay un negativo menos por más da menos y aquí nos da un resultado de menos nueve del lado derecho es claro que el número que se tiene que multiplicar dos veces es menos tres o menos tres en este caso menos por menos da más tres por tres nueve como se puede observar es muy importante señalar correctamente la base de un exponente para llegar a un resultado correcto el mismo principio para desarrollar exponentes se utiliza en cualquier rama de las matemáticas por ejemplo aquí en álgebra o trigonometría x a la cuatro significa que la x se va a multiplicar cuatro veces por sí misma hay que considerar que la x aquí no es una operación de multiplicación es una variable y cuando están juntas implica que se están multiplicando entre sí otro ejemplo tenemos dos con x elevada a la dos y elevada a la cinco si se quiere desarrollar o entender lo que estamos trabajando es equivalente a tener un dos que está multiplicando a dos x y a su vez que se está multiplicando por cinco veces una variable y y sin importar cómo sea la base o cuántos elementos o términos tenga el principio se utilizará de la misma manera si en este ejemplo tenemos un exponente al cubo aunque se vea fea la base se va a multiplicar por sí misma tres veces y una vez que se sabe todo lo anterior podemos empezar con las leyes de los exponentes y me gusta empezar con la ley que trata el exponente cero al tener cualquier base por ejemplo a elevada al exponente cero esta ley nos dice que dará un resultado igual a más uno bueno hay una condición que se debe obedecer para que esto se cumpla la base debe ser diferente a cero ya que al trabajar cero entre cero es un valor indeterminado por ahí se cuenta que dependiendo de las condiciones iniciales puedes llegar a un resultado uno o cero pero en general para evitar problemas se dice que cero entre cero es igual a un valor indeterminado entonces continuando con esta ley podemos tener cualquier base es decir un número negativo elevado a la cero y esperamos un resultado igual a uno y sin importar la cantidad de elementos que se tenga en la base si se utilizan raíces números negativos o como sea bueno siempre cuando la base no dé el resultado final cero como se explicó anteriormente cualquier base elevado a la cero el resultado es uno ley del exponente negativo nos dice que al tener una base arbitraria elevada a un exponente negativo por ejemplo aquí menos n se le aplica el recíproco y el signo del exponente cambiará también para explicar esto yo recomiendo dividir la expresión entre uno no se altera su valor y de esta manera le aplicamos el recíproco o volteamos la expresión es decir el uno lo colocamos arriba entre a a la n pero ahora el signo de n será positivo podemos hacer algunos ejemplos que tiene x a la menos dos entonces podemos dividirlo entre uno los volteamos es decir uno entre x y sabemos que tendrá un exponente positivo un ejemplo numérico sería menos dos elevado a la menos tres aquí es importante indicar que al aplicar el recíproco el único que cambiará de signo es el exponente no el signo de la expresión por lo tanto al poner igual se debe considerar el menos igual y el único que va a cambiar sería toda esta parte la volteamos sería uno entre dos y el que va a cambiar de signo de menos sería a más tres desarrollando sería igual a menos uno entre dos por dos por dos da ocho es muy importante hacer este tipo de ejemplo porque muchas personas al cambiar el signo del exponente también le cambian todavía el signo al número o expresión y eso es incorrecto y por último podríamos hacer uno hasta con fracciones nueve quintos de m a la dos n a la menos tres aquí recomiendo la parte de que tiene el exponente negativo separarla es decir tendríamos nueve m al cuadrado entre cinco que está multiplicando a n al cubo de una vez n al cubo lo puedo representar como uno entre n y ahora sería tres positivo de esta manera se aprecia que el n a la menos tres no debería de ir como factor arriba sino abajo y al multiplicar fracciones nos queda la expresión final como nueve por m al cuadrado por uno nueve m al cuadrado en la parte de arriba y en la parte del denominador cinco n al cubo esta ley es muy importante para representar los resultados que te piden de un ejercicio perdón los voy a interrumpir se puede terminar ahorita la sesión pero nos volvemos a enlazar ok en la respuesta de un exam o de los libros no la encontrarás de esa manera ya que siempre hacen esta conversión para dejar expresado los resultados siempre con exponentes positivos así que para que puedas entender por qué este resultado es igual al primero yo no creo que pueda conectarme ahorita tengo que comer y después me iré al trabajo ok los que no puedan estos videos los voy a subir en la clase del día de hoy los voy a subir como material para que lo revisen ok gracias gracias se muestra perfecto ok de nada que estén interviniendo con las bases que son iguales es decir al tener un ejemplo simple y numérico cinco al cuadrado por cinco bueno no está indicado el uno pero sabemos que si no se indica nada tiene un uno el resultado según esta ley será colocar la misma base y se van a sumar como parte de la ley aquí coloco el signo más en este caso el resultado es cinco al cubo y aquí se ven claro los tres cinco del resultado y sin importar el signo de los exponentes se aplica la misma ley siempre y cuando se estén multiplicando variables son números que tengan la misma base por ejemplo aquí tenemos m a la cinco m a la menos dos se están multiplicando por lo tanto el resultado se espera que tenga la misma base m y se deben sumar según esta ley los exponentes colocando el primer exponente luego colocar el signo de suma y algo muy importante de señalar es colocar exactamente el siguiente exponente con todo y su signo que en este caso sería colocar un menos dos pero hay dos signos juntos hay que utilizar un signo de agrupación para separar operaciones y algo importante que sucederá aquí es que utilizamos el más de la ley sin embargo como el signo del exponente es negativo me va a convertir esta aparente suma en una resta al momento de quitar el signo de agrupación en este caso tenemos m el cinco está solito lo bajamos igual pero el siguiente tengo que aplicar ley de los signos para quedarme con un solo signo del término más por menos menos y me queda dos entonces tengo una resta que es m a la tres el resultado así que mucho cuidado al utilizar esta ley cuando existen signos negativos en los exponentes ya que la suma se la pueden convertir en resta o hasta en suma de puros negativos y cuando se va a multiplicar un término por un término que contiene varias variables la idea es la misma agrupar las variables las variables